Música Me invito a los libros que Me invito a conocer otros vagos Todos los lugares me han dado Y te juro de entender A mi corriente dejé Pensando en cambiar de vida Y ahora que no daría Voy a estar allí otra vez Que nunca me ven de estar De la vista y salada No sé de dónde atrata Y la tijera al pan Cuando me hizo a recordar De la vida de allí De la suelo y para mí Y de la tijera al pan La tijera al pan Y de la tijera al pan Amigo y Santa Lucía, le dije que volvería a ser un fiel una vez, con él a echarle al bebé, con los montes de pebrado, y a quien ha hecho colorado, en su cuerpo caerá. Amigo y Santa Lucía, le dije que volvería a ser un fiel una vez,